Buenas tardes señores, ¿cómo va la vida? O nada, digo, les voy a enseñar un vídeo que vayan viendo los animales y el personal. Yo sé que esos tengo abandonados, pero vengo a ordeñar todos los días, ordeño y me voy, que esos voy a grabar todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, ya que me aburro hasta yo. Y prefiero no grabar nada que teneros aburridos. O nada señores, esta es la vida. Hay que currar, lo primero es llenar la olla. Una vez llenar la olla, pues ya a veces juntamos un puñadito. Mira, esa es de una ganadería calle Esquinguillena que tiene 20 años de selección. Estaba el padre con las cabras y llevan los dos hermanos, los hijos llevan toda la vida con las cabras. Son los hermanos caillos, esa, esta, dos que tengo en mi casa, dos que tengo en mi casa. Esa también es de los caillos y otra, ah, bueno, tenía otra negra, ¿os acordáis? Que fue una de las que yo me creí que me habían quitado y al final me la encontré atropellada en el camino. Me la habían atropellado. Esta viene de la ganadería Francisco Chapa. Aquella viene, esa viene de, como ahora no me acuerdo del nombre del hombre. Qué mala cabeza tengo. Bueno, de, de, de Valencina. Valencina o pa' ahí. Allí fuimos a recogerla. Esta también es de la ganadería Francisco Chapa. Estas vienen de, de Manzanilla. Estas cabrinas vienen de Córdoba. Y nada, ¿no? Por ahora de las que estamos criando creo que las he dicho todas. Sí, todas. Mira cómo está el macho negro. Mira el macho negro. ¿Os podéis creer que me está gustando el macho y veremos a ver si no lo cojo y no lo mato? A mí siempre me ha gustado mucho el pelo florillo en negro. No sé, ya veremos lo que haremos. Ya anda jugueteando con las cabras. No se ve como tiene los dedicos. De mearse el hombre. Ya está hecho medio hombrecito. Mira. No contigo. Todos los días, cada vez que yo lo veo, cada día me gusta más. ¿Qué hago yo contigo? Mato, te mato. Ya veremos. Para matarlo siempre y tiempo. Mira esta. Cómo tiene ya la chivita suya. Esta ya ha criado prácticamente. Esta que me están esperando a que le dé de mamada, ¿ves? Ahora, ahora, ahora. Eso va a ser lo primero que voy a hacer. Me están viendo con la cuerda a la mano. Esta me la alestimaron. No sé si la otra hay que enseñar. La acogió la capitana y me la ha desgraciado. Que venían estas dos chivas. Estas también venían de dónde? De olivares. Estas dos chivas. Que las cambié por un macho. Un macho ya, un chibarro grande. Y nada. Y... 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 Y mira cómo anda Cañete. Cañete y este, mira. Mira el chivo. Mira el chivo. ¿Os acordáis que decíamos? No, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace. Pues mira. Mira la hechura que está cogiendo el chivo. Un chivo largo. La madre es una buena cabra. Y este se va que aquí. Eh, que me vaya de a mí. Es de tontería. Cañete y anda caliente como una pata a la oreja. Mira cómo tiene las barbas. Todas las barbas me hacen. Anda tomando cabra, pero tomando cabra. Vamos, ese no va a dejar ni una. Ni una va a dejar. Se las va a coca a toa. ¿Sabes? Eso es lo que yo quiero. Que las preñes. El hermano de este al final lo tenía que haber dejado. El hermano de este que eran de una cabra murciana. Ya no se va a acordar ahí ustedes. Del otoño pasado. El hermano de este era un macho que la madre era murciana. Y el padre era Zanin. Y no lo dejé porque creía que eran cruzadas en enanas. ¿Os acordáis? O la tenía que haber dejado que el macho. Porque ahora, en fin, tú lo has hecho. Mira qué chivas que traen las chivas estas. Las Zanin cruzadas con florías. ¿Viste qué chivas tienen las chivas? La tenía que haber dejado. ¿El macho qué? Pero vamos, que todavía estoy por buscarme un macho Zanin. Mira qué chivas. Zanin cruzadas en florías. Mira qué dos chivas. La otra noche lo pensé. Digo, caco, la bien como no dejé yo aquel macho. Bueno, cosas de la vida. Lo tenía que haber dejado. La madre era una buena cabra. Y valía perfectamente. Y aparte porque era de los Zanin el único que quedó. Ese y el de la medionana. Claro, el de la medionana no lo vamos a dejar. Pero el de aquella cabra, que era una cabra retinta murciana. Cruzada en murciana. No era murciana pura. Era cruzada en murciana. Pues nada, señores. Viste, este es chivo, ¿eh? Viste qué chivo. Mira qué chivo piñonero de adelante atrás. Pues es más bonito. Un poco gacho de cuerno, para mi gusto. Y ya que fuera zarco, pues sería divino. Pero vamos, que este macho no le envidia nada a cañí. No le envidia absolutamente nada. Y nada, y aquí está todo el personal. Eso es así. En el mes de junio se corre hasta el gato. Lo menos lo que es la cabra y la oveja. En el mes de junio siempre. Cubrición. Al noventa y cinco por ciento. Sin embargo, se lo echa en primavera. Todas las cabras le echan macho en primavera. Y se cubre un sesenta, un setenta. Pero se la echan en el mes de junio. Y no falla, ¿eh? Y la borrega igual. La borrega la tienes tú ahí. No, pues estarán preñadas, estarán preñadas. A un dios, esta borrega que no se le nota la preñé. Y llega el mes de junio y se repite. Porque toda la que nos haya quedado preñada, en el mes de junio se queda hasta el gato. Por eso las apariciones fuertes siempre son en el mes de noviembre. Para la oveja, para la oveja. Estas chivas son muy bonitas, ¿eh? Pues esta venía con otra hermana. Esta era la que venía con otra hermana. No me acuerdo. No, o venía una que era parecida a ella también, de la misma ganadería. Y se me perdió. Pero bueno, poquito a poco, ¿viste? O vamos criando un puñadito muy curioso, ¿eh? Venga, sí, que ya vamos. Ya, ya vamos. Vamos a darle de mamá primero la agaporni. Y después tengo una chiva alpina, que es la que me ha quedado. Que venían dos cabras. Venían preñadas de un... De una cabra alpina. Y son muy bonitas, ¿verdad? Y son más fuertes que esta zane. Pero, Guillo, a mí me gusta mucho el porte de la cabra esa zane cruza con floría. Hostia, qué bonito es, Guillo. Cada día que lo veo me gusta más. Es precioso el tío, ¿sí? Pues ya andáis cubriendo cabros, vamos. Mira con los chicos, ¿qué? ¿Verdad? Y cuando lo compramos venía mamando de bajo la madre. Viste qué macho se ha hecho. Viste qué macho se ha hecho. El macho en dos meses hay que llevar aquí. Y se ha hecho un tío. No le peguéis. Venga, vamos a darle de mamá a los chiquininos estos. Y en mi casa tengo otros dos que me los tengo que traer. Mira, y el machito este. Mira qué macho. De una cabra... De esa rubia de... Ya cruzada. Viene... La madre cruzada con las chivas de esa rubia. Esta chivina rubia, la madre cruzada. Esta con floría. Y un macho de estos rubios también dejaremos. Vamos a ver qué es lo que hacen. Por dejar no hay problema. Nosotros dejamos, dejamos. Que luego... Hace falta dinero. Se coge y se vende el que menos te guste. Lo que está ahí está criado. Eso siempre deja. Macho zarco. Zarco, ¿ves? Y la madre es una cabra con un cubo leche. Ese también es de la ganadería de los hermanos Kai. La madre es una cabra espectacular. Con un cubo leche. Y el chivo es muy bonito. A veces somos capaces de criarlo. Y lo criamos. Aquí todo lo que está criado... Siempre dinero. Lo que no deja dinero no hace nada. Y no cría nada. Yo voy a criar todas las que pueda. Vamos, chivas. Todas. Todas las que me den, la crío. ¿Viste? Qué tropas de chivas tenemos aquí. Pero son malinas. Qué malas son. Mira qué bonitas. Mira qué bonitas. Venga, salte de ahí. Venga. Venga, no seas mala. A ver qué haces ahí, su vida. Es que soy mala, ¿eh? Hostia. No me cayó el palé. Madre, qué se lo echó.